Es porque llevo el volante a este lado, la mayoría llevan el volante al otro lado me parece ¡Señor! Bueno, aquí voy bien Espero que las ramas... A ver, voy dando espacio allá Si se fijan en el retrovisor derecho, voy dando espacio, viejo Y este compa, ¿qué onda? Hola muñeco, ¿qué tal? ¿Te va a quitar o qué lo quito? O sea, si me acerco más, le doy No me puedo acercar mucho más Al otro lado, ahí ya le di chicos, ahí ya le di amigos Tranquilas señoras, van a salir con vida, no se preocupen Todo esto va a salir bien Es que vean cómo ha pasado viejo, en serio, en serio señor Cuidado, y la señora le doy con el autobús No puedo, es que no puedo Yo creo que ha sido una locura muy grande venirlos a meter con ese autobús tan grande aquí, viejo Es que está súper estrecho, viejo Súper estrecho chicos Son las 9 y 36 de la mañana Es súper temprano No sé cómo le hace la gente que va a trabajar en este pueblo Porque siempre está lleno de gente, viejo A mí, principalmente, me encantaría vivir aquí Yo viviría aquí amigos Se los aseguro Que yo viviría aquí chicos Voy a poner lucitas para que los vean No tengo más luces Amigos, échame la combustible por favor al autobús Que se me ha quedado sin nada Está sequillo Tranquilas señoras, que pronto continuamos la ruta Amigos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos señor Tal vez no me arranca las puertas este, este vato que viene ahí El del Manc Eso, hazte para allá, hazte para allá Eso, gracias Gracias muñeco Muchas gracias Eres un crack Bienvenidos a un nuevo video más para el canal amigos Señoras y señores Un placer volverlos a ver A estar aquí en contacto Tenemos un hermoso Y precioso Marco Polo Aquí compañeros No suelo traer este tipo de autobuses Porque, no sé viejo Hay muchísimo ruido, ¿no? O sea, hay mucho tráfico aquí ¿Qué le pasa a esto? Uy, perdónme amigos Creo que Quita el sonido Amigos, este No lo suelo traer porque es que No sé viejo Estos buses son súper bonitos Son súper detallados El autobús está ahí en el canal del señor Jan Red Creo que así era, ¿verdad? Jan Red Creo que este mod es gratis La verdad no lo sé Espero no meterme en problema con este mod Eh, muchísimas gracias Creo que esta es la empresa Dueño del mod Creo, eh Creo que estos son, amigo Un saludo para ustedes muñeco Un saludo Espero que no me regañe Traer su bus Eh, a ver Yo lo veo un poco premium este bus Para... ¡Ay! Pero no me arranquen la puerta, mijo Eh... Yo creo que Para ser... Quedó un poco mal la señora ahí Eh... Para ser Eh... Súper bonito No sé si este mod es de venta O algo así Mod... Vamos a arrancarlo Suena bien Mira, loco Te dicen Ahí, puerta abierta Te dicen Eh... Viaja Hermoso Durmiendo toda la ruta Mentira, viejo Luego se meten los vendedores Y te... Y te pegan con la paila en la cabeza Los vendedores ahí Hoy vamos a hacer la ruta Aquella hermosa Que hicimos con el Scania T, amigos Espérense Vamos a salir de aquí Perdón, perdón ¿En serio el Renault? Ah, pero el Renault lo estoy viendo lejos, viejo Pues no Este no Espérenme, amigo Que todavía no controlo esta vaina ¿Cómo se abren las compuertas aquí? Vale, vamos a... A continuar aquí Espérenme Ahorita les digo, amigos Salida para que escuchen bien Voy a cerrar bien estas puertas Y creo que... ¡No! ¡Abre la otra, amigo! Ahí, creo que ahí se escucha, ¿no? ¡Ey! Llevo abierto el culo El autobús El autobús, amigo Eso, les dejo la descripción Ahí vayan a descargarlo Que este compa lo ha compartido O lo ha actualizado La verdad no lo sé Este compa sabe cosas De edición Y cosas de mods Muchísimas gracias a él No me sale el GPS aquí, amigos El GPS Vamos a entrar a la ruta más complicada Que van a ver Que es una ruta Perrona Me dijeron que les traeran un autobús Aquí en esta ruta Y no está nada mal Voy a cruzarme para el otro lado Se llama Andoriana Andoriana se llama esta ruta, creo Ha subido de nivel Muchas gracias Así me gusta Yo subo de nivel A cada momento Quiero ver cuánto corre, amigos 120 Ya no tengo más marcha Frenos llevo Frenos van un poquito pochos, amigos Es aquí, amigos Es aquí, compañeros Vale, no viene nadie allá Recuerden que esta parte del mapa Que es un mapa creo que de India O no sé de dónde es Se controla al revés O sea, se maneja al revés Perdón, se conduce al revés Creo que voy muy abajo, ¿verdad, amigos? Díganme ustedes si es así esta vaina Llevamos los retrovisores ahí adelante Para que observen ustedes Los señores aquí Hermosísimos El inter... ¡Uf! ¡Dios mío! ¿Cómo pasa el autobús aquí, viejo? Pasa pero bien, bien Y esta carretera lo que tiene de especial Es que es estrechita Hay mucho ambiente por aquí Hola, señor ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de mí? Yo conduzco buses, camiones y todo, amigo ¡Moto! Ya pronto les traigo una moto Para que vengan ahí Tiene cornetilla Es un poco stock el bus O sea, no tiene luces No tiene nada Les voy a traer uno colombiano Colombiano Pero de esos que dicen ustedes Madre de Dios Con este autobús colombiano Increíble Se escucha poco por dentro, amigos Pero es una belleza Cuidado, señor Cuidado Viene gente, viene gente Vamos ahí Cuidadito, cuidadito Por favor ¡Uhú! Increíble Increíble Es una carretera ¿Dónde he pegado? Que alguien me diga ¿Dónde pegué? Por favor ¿Pegué en la moto? Esta Sí, la moto es de hierro, viejo La moto No se mueve, amigos Es que está súper estrecho, viejo Súper estrecho, chicos Son las 9 y 36 de la mañana Es súper temprano No sé cómo le hace La gente que va a trabajar En este pueblo Porque siempre está lleno De gente, viejo A mí Principalmente Me encantaría Vivir aquí Yo viviría aquí, amigos Se los aseguro Que yo viviría aquí, chicos Voy a poner lucitas Para que los vean No tengo Más luces Por aquí Hola, buenas ¿Qué tal? Se abre un poquito la puerta No, se escucha igual Se escucha igual, amigos Miren cómo está aquí, amigos Iba a traer un carro Un autobús De estos escolares Rápidos Pero No me sirvió el moto, amigos Tiene fallos No suena el motor Es de los chicos Estos de X Team No me acuerdo 500 No me acuerdo No me acuerdo, amigos Es unos compas Que hacen moto Ahí lindos Bonitos Y los Ponen ahí En su canal Pero No me funcionó El motor Está un poco Malo No funciona Este autobús Está bonito, amigo Ahí había más autobuses Cuidado 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 Vamos a darle, amigos A girar nuestra primera curva Venir aquí en autobús Es un peligro, amigos Vale Perfecto Tiene colisión Muy, muy, muy rara Esto No quiere salir ¿Por qué? Me vas a ir No Es que este Vale Lo siento Lo siento ¿Saben qué? Cometí un error Y es que Este autobús Tiene Para enrollarse Bien, viejo Entonces En las curvas No vamos a tener problema, amigos Vale Pero perdón Por la rama esta Metiche No vamos a tener problemas Porque Este autobús Gira él, viejo O sea Tiene Tiene para girar Había una persona Debajo Del autobús ¿Verdad? En nuestra Primer curva Y ya estamos Trabados Aquí Se ve bonito El autobús Amigos Dale Avanza Muñeco ¿Creen que La demos Aquí, amigos? Es que Vean El El autobús Se gira Vamos a pasar Por aquí Chicos ¿Por qué Te pones Así? Lo siento Amigos No les puedo Enseñar Muy bien Porque La cámara Es un poco Loca Amigos Lo siento Ahí está Pasando Por situaciones Extremas Con el Mega Autobús Este es un G7 No 1800 ¿O cuál era? Amigos G8 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 1800 Vayan Acomodándose Que me Los Llevo Me Llevo Aquí viene El tráfico Ya Chicos Hay que tener Cuidado Suena bien Me gusta Suena bien Voy a dar Voy a darme un poquito De volumen Ahí estamos Esto Compañero Listo Amigos Ya está Ya Ya vi Si había un problema En la grabación Es que me Estaba poniendo Una cosa Bien rara Ahí Amigos Ya lo siento Un pequeño corte No es nada Para ustedes Bueno Vamos a empezar A girar Aquí Amigos Se viene El tráfico Se viene El tráfico La cámara Si es un poco Rara O sea Digo la cámara La cámara De De afuera Amigos Dale Muñeco Pero avanza Es que Este copa Es bruto Viejo ¿En serio? Viendo que hay Tráfico Y que este Autobús Es mega Enorme Para pasar Por estas Situaciones Este man Es un loco Adiós señor ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hágase un lado Primo Hágase un lado Miren 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 Amigos Me imaginé Que pegaba Pero Pensé Que no iba A pasar Es que Tengo que Aparte Que hay Tráfico Veo Que El El remolque Va bien O sea El camión Va bien Es que Vean Como Pasado En serio En serio Señor Cuidado Y la señora Le doy con el autobús No puedo Es que no puedo Yo creo que ha sido Una locura Muy grande Venirlos a meter Con ese autobús Tan grande Aquí Teníamos que traer Un autobús Más pequeño Una locura Tranquilos Que todo esto Se va a solucionar Uy Quiero Quiero medir Bien Amigos A ver Si puedo Pasar Uy No Uf Uf Bueno Aquí voy Bien Espero que Las ramas A ver Voy dando Espacio Allá Si se fijan En el En el En el Retrovisor Derecho Voy dando Espacio Y este Compa Que onda Hola muñeco Que tal Te va a quitar O que lo quito O sea Si me acerco Más Le doy No me puedo Acercar Mucho más Al otro lado Ahí ya le di Chicos Ahí ya le di Amigos Tranquila Señoras Van a salir Con vida No se preocupen Todo esto Va a salir bien Esta señora Que no los ha visto Corriendo en la carretera Principal Ya van a ver Amigos Ya van a ver Como van a estar Llorando Estas señoras Cuidado El de la bicicleta El de la bicicleta Peligra Peligra A un lado A un lado Si hay alguien Por ahí Por favor Quítase Está súper difícil Correr por aquí Amigos Uy Ese es tráfico Hay muchos baches Amigos Hay muchísimos baches Chicos Hay muchísimos baches No Pensé que no le daba Loco Pensé que no le daba Amigos Bueno Nos va a tocar Entrar un poquito Aquí Y luego Entrar allá Al ¿Cómo se llama? A la Es que es difícil Esto viejo En serio ¿Cómo paso aquí? ¿Cómo paso? ¿Cómo voy a pasar Por aquí Si no me dan permiso? Tú tienes espacio Viejo Date para allá Un ratito Un poquito Hazte para allá Muñeco Solo vean Esa parte de aquí Esa esquina Es muy peligrosa Y es que el camión No se hace para allá Viejo Y voy ya casi Rosando Al camión Es un camión Que viene de regreso Mira Un Volvo aquí ¿En serio? ¿En serio papi? ¿No me vas a dejar pasar? Miren como voy pasando Aquí Voy aquí Rosando a medio mundo ¿A quién le he dado? Ah no No le he dado Necesitamos taller Amigos Yo creo que más adelante Hay un tallercito Wow Wow Compañeros Con esta carretera Compadres Dios mío Lindo Con el autobús Más grande Es que este autobús Es demasiado grande Chicos Demasiado grande No me pone ahí La ruta amigos Porque aquí No marca la ruta Porque es una ruta Un poco rara Que no está pegada A las carreteras Es una ruta alternativa Digámoslo así Y por eso no marca Amigos Miren O sea Yo tengo que pasar Por el monte Y ellos no Es así la vida Amigos Es así la vida Yo tengo que pasar Así por el monte Yo te Yo te Yo te cierro Un poquito muñeco Porque necesito espacio Hola Buenas ¿Qué tal? Que maravilla De carretera Vio No le pegué ¿No? Creo que no le pegué Amigos Ese es Ese es un amigo Ese es un compa Ese es Trabaja en mi empresa Dios El de la bicicleta Es una locura Vale chicos Tenemos ahí El hermoso Tallercito Vamos a entrar al taller Porque Falta carretera Que recorrer Demasiada carretera Un señor En una silla Rueda por aquí No pasa nada Falta muchísima carretera Que recorrer amigos Así que hay que tener cuidado Porque Tenemos que llegar Intactos Vio Hay madera ahí Y me da muchísimo miedo Esa madera O sea O sea Me voy subiendo yo Al muro Y crees que Te voy a dar Más Más espacio Viejo No lo puedo creer A ver chicos Está por aquí Vale Esto va bien Amigos Esto va bien El taller Estaba por Por donde estaba El taller Este gasolinero Ah Está al otro lado Está al otro lado Vale Deme permiso Mijos Déjame pasar Muñeco Gracias Gracias Ya regreso Solo es Al tallercito Vale Perfecto Tranquilo Tranquilo Muñeco Tranquilo Pues que Para entrar aquí Al taller Bueno Esperen Esperen Rapidito Rapidito Vamos a entrar al taller Y voy a poner Aquí Ya puse La La cámara Que no la había puesto Que es la cámara cinemática Que esta se ve increíble Y Llevamos puesto Ahora si El retarde hermoso Bueno chicos Vámonos Se viene Curbita extrema Ahí O sea El giro extremo Que hay por ahí Amigos Ha subido de nivel Así me gusta Miren que belleza Viejo No se ve nada No se ve nada Amigos Yo tengo que esperar Para cruzar Perdón Tengo que esperar Para cruzar Ay Señor Cuidado Vale Amigos A nosotros Nos toca Ir aquí A la izquierda Pero Lo que estoy Viendo Que es que Esta parte Está complicada Viejo Más con tráfico Más con tráfico Está complicadita A ver Ahí Pegamos Ahí El golpe Avisa Amigos Tengo carros Allá Chicos Ah es que Gira Viejo Las llantas De atrás Giran También Eso te ayuda A girar Amigos Eso está Genial Eso está Bueno Esta carretera Súper extrema Dale Perfecto Perfecto No la quiero rayar Amigos No quiero rayar Mi autobús Por favor Va a pegar No verdad No 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 Wow Como se mueve Amigos Se mueve rico Se mueve delicioso Vale Perfecto Vamos bien Amigos Vamos bien No se preocupen Que vamos bien Compañero Vamos súper bien Esta carretera Es nuestra La vamos a conquistar Porque la podemos Conquistar Amigos Veo tráfico aquí Señor bendito Ah no Es tráfico normal Vale Ahí estamos Recorriendo carreteras Súper extremas Aquí En Indonesia ¿De dónde es este moto Amigos? ¿Alguien me puede decir De dónde es chicos? Por aquí es donde estaba el río ¿No? ¿O dónde era? Es que ya no me acuerdo amigos Sí Aquí 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 El río hermoso Cuidado Cuidado Cruce del río Chicos Ah Está Está belleza Adiós Copa Ese copa Lo conozco yo Amigos Es un Es un amigo De la familia De la familia Trailera Camionera A ver cuánto Suspende Quiero ver cuánto Corre este autobús Va un conejo Por ahí Cuidado Cuidado con lo conejito ¿Cuánto corre amigos? Vamos a 70 ya 70 kilómetros por hora Y creo que nos hace falta Una marchita más Ahí 73 kilómetros por hora 80 No Corre bien Corre bien amigos Venga Venga Subale Subale Que va a vacío Arriba 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 Subale Tú abrí la puerta Ahí está Venga 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 Plátano Yucas Tomate Café En vaso Perfecto Yo una vez Comí En un autobús Así Ahí está Comí Vámonos amigos Ya está lleno El autobús Comí un autobús Amigos Una vez Yendo para San Pedro Sula Me parece Me pegó una santa Horrible Diarrea Viejo Que no podía ver La luz Del universo Viejo Porque si Hacía eso Y hacía Cuidadito Venga Ya pasa El megabus Este autobús Recogemos gente En puntos Específicos Nosotros no recogemos En cualquier lado No somos cualquier empresa Botadita Por ahí Amigos Somos una empresa Seria De estas Que vale dinero Viejo Vale Cuidadito Se viene Curpita Ay Cuidado Señor Cuidado Vean A ese Que está ahí Peligroso Que sea un ladrón O algo así Amigos Por eso No los paramos Con cualquiera Dirán ustedes Oye Butu Pero ayúdale Puede ser Que necesite ayuda Ya Pero no lo sabemos No lo sabemos Amigos Podría ser Que es cierto Pero podría ser Que no Se estaba quedando El autobús Amigos Se estaba quedando El autobús Dale Está patinando Está patinando Chicos Es que es pedazo De autobús Es tremendo Autobús Chicos Vale Con cuidadito Que se viene Carretera Imposible Amigos Vale ¿Quién deja Esa rama aquí ¿En serio? ¿Quién deja Esa rama ahí Amigos? ¿Aquí dónde vamos? Ya no me acuerdo Esa parte de aquí Un camino Difícil Ah Loco Aquí es donde está El puente de la muerte Creo que es aquí Ay Dios mío No quiero ver No quiero ver Para abajo No quiero ver Para abajo Chicos No quiero ver Para abajo Amigos Ahí está Andarina Ya no va Continuar Cuidadito pues Cuidadito Se viene Se viene Se viene De dónde De dónde es Este bus Amigos O sea Esta empresa Hola señor ¿Qué tal? Aquí va Su familia Tranquilo No me salte Un hermoso caballito Por ahí En serio Si Si este autobús Tiene que hacer Esta ruta Viejo Me imagino Este vato Tiene los nervios Más De acero Que se pueden Tener Vámoslo 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 Cuidado señor Cuidado Pasamos el puente De la muerte Amigos Este puente Es bacano Es hermoso Lo trata bien El puente Perfecto Ahí estamos Salimos Hermosos Y victoriosos Compañeros Esta carretera Es imposible Pero nosotros La conquistamos Amigos Bueno amigos Seguimos nuestra Ruta hermosa Amigos Tal vez se los pone Ya el mapa Bien Miren a este Como deja su camión En serio Tengo que pasar Yo a la orilla Por culpa de él Mira el otro También Con la cabeza Ahí de afuera Hay una señora Aquí Una señora Ahí de De afuera A un lado Muñecos A un lado El de la moto Ay 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 Vale Se viene Curbita Amigos Dale Perfecto Este es ancha Este es ancha Amigos Este es ancha Vale Ahora si los pone El 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 gps Pero no los pone Aquí Amigos Ahí 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 Que yo quiero Por esta ruta Que es bonita Esta ruta Es super bonita Vale Vámonos A ver si llegamos Porque este Este mapa Es grandísimo Veo conejito Ahí Conejo Vale amigos Que díganme De donde es Esta ruta O sea Esta empresa Amigos Es que No se Yo creo que es De Brasil No Tiene que ser Brasileña Creo que Tiene que ser De Brasil Amigos Dale Dale Mira Que está bonito El mapa El mapa Tiene Tiene Esa sensación Alguien me dijo Por ahí En los comentarios Que tenía Una sensación De no se De que De Canadá No De De un país Creo que un país Europeo O algo así Que las carreteras Son así Super estrechas Estaría bien Hacer una carretera Así viejo A tu gusto Que ha pasado Donde he pegado En el En el árbol Por las malditas Gallidas Loco En serio Gallidas Suena bien Suena bien No Ahora ya vamos Un poco dañados Vio Donde pegue Pegué En la moto Creo que pegué En la moto Verdad Si creo que fue En la moto Amigos Creo que fue En la moto Que pegué Hay que tener Cuidado Porque estas motos Son de hierro Es como que Te chocas Con el Con el Issever Los animales Ahí Los dueños Son los culpables Los dueños Los animales No Luego dicen Que Los del problema Son los Los animales No No Los Problemáticos Son los dueños Los dueños De los animales Ellos son los que Controlan Miren a estos Como los dejan Aquí No pueden poner un cerquito Ahí a la orilla Para que no se salgan Los animales Estaría Estaría Super bien No Yo pienso Que si Uy Ahí ya Suena rico Suena rico Cuando va en el Pavimento Amigos Vale Hay que tener Cuidado Porque nosotros Los enviamos Aquí A la derecha Amigos Miren que belleza De carretera El doble piso El hermosísimo Marco Polo Amigos Muchísima gente Les encanta Este mod Viejo Este bus Les encanta Una maravilla Y no se preocupen Pónganse cómodo Cómanse sus palomitas Que van a disfrutar Este viaje hermoso Viejo Vamos conduciendo Al contrario Contravía Recuerden Recuerden Yo no estoy muy experimentado A manejar En este Esta parte Viejo En esta parte Ha subido de nivel Otro nivel No estoy Tan experimentado A conducir así Pero le vamos A hacer la fuerza Por ustedes Amigos Por ustedes Suena bien Miren como queda Este autobús Al lado De este otro Viene carro Viene carro Uy No me deja rebasar En serio Señora En serio Señora Se cruza ahí Como toda una loca No lo puedo creer Amigos Aquí 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 que vamos Que vamos a llevar Gente papi Eh Súbale 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 Que va vacío Súbale Súbale Aunque vaya lleno Te dicen así Véngale 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 Vámoslo 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 Para arriba Para arriba Para arriba Mientras esto Reparamos Mientras se suben Estos compas Eh Súbale Súbale Que está vacío Pues Ahí está Ahí está Subiendo 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 Venga Señora Eso Perfecto Vámoslo 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 Ya se subió Ya se subió Vámonos Amigos Vámonos Que la ruta Es larga Hola Señor Se va O se queda Mira No tengo que ver Este carril Tengo que ver El otro Y ver De acá Es un poco Raro Vale Perfecto Ahí estamos ¿Cuál era esta? No No Esa no quiero Ah Ya está abierta Ya está abierta Amigos Pensé que no estaba abierta Vale Hoy si vamos Sanos y salvos Amigos Perdón por ese Cuando hago el auto guardado Se Me pone loco Eso Cuidadito Curbita hermosa Creo que me tengo que meter Aquí Amigos Bueno Habiera podido Rebasar A este Compa Pero Me da miedo Casi 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 Me meto A hacer el rebase Amigos Se viene Primo Se viene 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 Carro No viene Si viene Si viene Si viene Viene Otro Autobús Viene Cuidado Muñeco Cuidado Tranquilo Tranquilo No pasa nada No pasa nada Aquí se conduce Hermoso En este país Es super difícil Conducir a este lado ¿Por qué frenan Estos locos? Ah claro Porque viene Un autobús Se escucha hermoso Se escucha bonito Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Rebasar A este Dale 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 Parece que no viene Nadie Chicos Parece que no viene Nadie Amigos Que ha pasado En serio Amigo Va super lento En serio Aquí en carretera De 150 Este carretera De 150 Amigos Ustedes dirán Oye Ondo Ahí no es de 150 Es de 150 Amigos Se lo digo De verdad Que es de 150 Voy a bajar Una marchita Porque parece Que mi autobús Va un poco Lento Para arriba Es que a mi Esa cámara Me pone nervioso Chicos Esa cámara Me pone un poco Nervioso Increíble Hacer una buena Ruta Con este autobús Amigos Si veo que tiene Muchísimo apoyo Y que les ha encantado Mucho Y dejen su like Lo voy a traer Para hacerme Una mega ruta Que podríamos hacer Una hora De video Que les parece Una hora de video Estaría genial Iríamos con calma Relajados Se viene Curbita hermosa Venga Venga Freno de motor Algo Creo que va puesto No Si Ahí va puesto Ahí va puesto Bueno Más Más que freno de motor Es un retarde Es que es un placer Ir conduciendo Aquí Irte comiendo Una 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 bolsita De Una bolsa Con mango Un refresco Yo como mango Con refresco A mi me encanta Muchísimo El mango Verde Me gusta mucho El mango Verde Lo siento Eso es culpa De Culpa De la Carretera Que es un poco Cerrada Y no se ve Bueno Se imaginan Amigos Es un placer Ir aquí Miren Miren Amigos Ir aquí Con la Mantita Ahí puesta Ahora ya no veo Nada Es que hay curva Y no veo Recto No veo Derecho O recto Vamos a rebasar A este Lo cortamos Porque viene El carrito Allá No se si viene Aquí gente Amigos Es que la curva Está cerrada No se si puedo Pasar por aquí Vale Vamos bien Rebasamos Amigos Rebasamos Que les parece En serio Vamos a rebasar En la curva Somos locos Ahí esa curva Ya me acuerdo De esa curva Amigos Esa curva Es Mortal Amigos De veras Que esta curva Es Una locura Viene carro ¿No? No, no viene No viene No viene Dale 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 ¿Por qué subo? Subo tanto de nivel Yo aquí Dios mío Lindo con la curva Chicos Espero que no venga Que carro aquí Si viene Si viene Si viene Gracias muñeco Gracias No se por qué Subo tanto de nivel Aquí Es fácil Subir de nivel Aquí en ese Papa Así son de agresivos En este En este país Para conducir Chicos No se preocupen Esto es normal En este país Son así De 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 buenos Conductores Vale Perfecto Vamos bien Vamos bien No hemos tenido Ningún accidente Muy muy fuerte Solo que los salimos Un poquito De la carretera Pero Es normal Porque los ponemos Ahí a peinarlos Y andar con el Con el peine Y cosas así ¿Viene carrito? Vamos Vamos Lo metemos Perfecto Viene bus Ahí estamos Hola señor Ese es amigo Ese es amigo Es buen Buen conductor ese Quiero ver Donde va a dar Esta carretera Amigos Que es lo que pasó Ahí Claro Se chocaron Esos ahí Miren Otro nivel ¿En serio? Otro nivel Agárrense amigos Agárrense Sujetense Sujetarse Chicos Sujetarse Vale Bajos Bien amigos No Por poquito Chicos Por poquito Compañeros Se los arma La tragedia Aquí amigos Es que el mapa Tiene bonitos paisajes Señora Que tal Van bien Van con bien Ustedes Van bien No señor Si me gusta Tranquilitos Ahí Tranquilitas Tenemos gasolinera Aquí Muy bonita La gasolinera Rebasamos Esto Le dejo abierto El trasero Ahí En la parte De atrás El culo Del camión Del autobús Porque Se calienta Muchísimo Y como son Viajes largos Se calienta Demasiado Y tiene que Refrigerar O sea Aquí está el compa Que está arreglando El camión Ahí Por ese compa Tuvimos un accidente El otro día Es que es muy loco Como puede estar Con los pies De afuera Ahí Ah viene Creo que viene De tráfico Chicos Va Alguien Protestando Ahí Le dimos A ese Lo metí Metimos El autobús A la protesta Deje El carro Perdón El carro Vale amigos Vean Es que Este es un Paseo Hermoso Ustedes dirán Oye Que paseo Hermoso Lo que Las está Dando Así es Amigos Vean Increíble Con sus Cultivos Allí A la orilla Todo hermoso Los carritos Aquí Los Los arbolitos Perdón Vean Que Este es un Placer Viene Viene Va Viene o Va 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 Verdad Así es Así es Me gusta Me gusta Me gusta Que vaya Que vaya Vámonos 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 Yo creo Yo creo Que mucha Gente Se ha De chocar Al conducir Al revés O es fácil Para todo Mundo Bueno No es Que sea fácil Para mi Pero Creo Que se Me hace Un poco Fácil No Ya sé Por qué Es Ya sé Amigos Es porque Llevo El volante A este Lado La mayoría Llevan El volante Al otro Lado Me parece Señor Un autobús Como esto Pesa Mucho Yo les he Dicho Aquí Una Una Vía De tren En serio Aquí Por la Cara Amigos Yo les he Dicho No se Crucen Porque Un Este Unas Vías De tren Son Complicadas A ver Donde Salto Ayer Increíble Amigos Increíble Compañeros Preciosura De 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 autobús De autobús Perdón De autobús Amigos Una maravilla Vamos a repararlo Y lo vamos a dejar Y lo vamos a dejar reparadito Aquí Puesto Hermoso Señoras y señores El Que la pasen Bien De verdad Cuiden Cuiden a sus mascotas Cuiden a su familia Y vámonos para allá Pues Compañeros Chao Muñecos Muchas gracias Señor Jan Red Por este mod Les dejo su canal Aquí en la descripción Un muñeco Muy majo Por ahí Muy tranquilo Cuídense Bye Bye A todos Chao Boop